Un aplauso que debe perdurar para siempre. Hacia ellos, los sanitarios andaluces en general y a los cordobeses en particular por el trabajo incansable contra el COVID-19. Una enfermedad que sigue entre nosotros y como muestra el brote originado en la fiesta juvenil celebrada en una discoteca de la capital cordobesa. A día de hoy es el más preocupante de toda Andalucía. De ahí que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya lanzado este lunes un mensaje cargado de responsabilidad y sensatez a toda la población. Pero sobre todo a los más jóvenes para que eviten comportamientos de máximo riesgo. Desde el gobierno de Andalucía vamos a tomar todas las decisiones que sean oportunas. Todas. No nos va a temblar las piernas ni nos va a temblar el pulso para tomar las decisiones que haya que tomar para preservar el interés general y la salud del conjunto de los andaluces. Pero no queremos llegar a circunstancias como las que hemos vivido en los meses de marzo y abril. Podemos evitar esa circunstancia si hacemos las cosas bien. El máximo responsable del Ejecutivo Regional ha dicho estas palabras frente al Hospital Provincial de Córdoba tras el descubrimiento de la escultura de mármol en homenaje y reconocimiento a los profesionales sanitarios que están luchando contra el coronavirus. Una enfermedad que en la provincia de Córdoba se ha cobrado más de 100 víctimas mortales. En dicho sentido, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha recordado que los tiempos que vivimos son difíciles ante los que solo queda la responsabilidad individual. Por eso hemos de seguir y hemos de continuar siendo responsables. Tenemos que mantener todas las medidas de protección porque la batalla contra la enfermedad aún no ha terminado. Continúa, sigue y frenar su transmisión es responsabilidad de todos sin ninguna excepción. A este emotivo acto han acudido numerosos representantes políticos locales, provinciales y autonómicos, así como autoridades civiles, académicas, sanitarias, eclesiásticas, cuerpos y fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Una señal de unión que debe ser ejemplarizante para una sociedad que junta debe frenar la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!